¡Sanle! 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 Cheta, a mí me ha dado la vida de los que nos han dado. ¿Qué es lo que nos ha dado? Sabina, Sabina, no te ha dado. ¡No! ¡No! ¡Sanni! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!, look here, my mother up with my doctor. Easter, neste momento. No he ha conversation with me. ¡Suscríbete! ¡Assad! ¡Suscríbete! ¡Policist! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Bara que no! ¡Aaah! ¿Morale? ¡Bara que no! ¡Suscríbete al canal! No te digo nada. Ay, no te digas de mi madre. No te digas de mi madre. No te digas de mi madre. Dale, no te digas de mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!